De aprobar el Comité de Planeación la propuesta de reactivación del primer cuadro de la ciudad, la construcción del nuevo Palacio Municipal en el llamado Parque Bicentenario se cancelaría debido a las remodelaciones que sufriría la Supermanzana 5. Carlos Antonio Díaz Carvajar, director del Instituto de Planeación de Desarrollo Urbano, dio a conocer que se hizo un trabajo completo en cuatro Supermanzanas que integran el primer cuadro de Cancún y que son la 2, 5, 22 y 23. Aquí, dijo dentro de la propuesta principal del programa de reactivación del centro, está el Palacio Municipal. Porque retoma el Palacio Municipal, porque ha sido una inquietud muy sentida de la población, sobre todo de los inversionistas del centro, de qué va a pasar si el Palacio Municipal se va hacia la Supermanzana 34 o 33-34, las de estas dos Supermanzanas, donde está el proyecto del Gran Parque Bicentenario. Díaz Carvajal destacó que mientras no quede claro qué pasará con la inversión que será de las dos Supermanzanas 23-24, se trabajará en el cual quedará el Palacio Municipal, que es la Supermanzana 5. Con relación al programa de inversión anual que tiene el INPLAN, el funcionario comentó. Nosotros presentamos un programa de inversión anual de 12 millones y medio para este 2010, de los cuales el presidente municipal, Gregorio Sánchez, hoy con licencia, en un acuerdo con él, nos autorizó el 50% de esos 12 millones y medio. Los otros 6 millones, 250 mil, estarían vía aportaciones de, por ejemplo, asociaciones internacionales, la Sede Sol. En la lente Germán Expedión y en la información, Renan Moguel para Notivision.